se ha avanzado en cuestión de la pobreza extrema disminuyó en los años pasados pero aumentó la pobreza entonces tenemos hay un margen de personas que ya no estaban considerados dentro de pobreza que entraron al bloque de pobreza y si se logró sacar de personas que se tenían consideradas en la pobreza extrema, se lograron brincar al bloque de la pobreza. Entonces, tenemos un gran reto por delante y hay muchísimo que hacer. Uno de los rubros en los que nos reconeció mucho que avanzamos en Sonora es en el tema de drenaje. Creo yo que puede ser aquellos recursos que nos bajaron a todos los alcaldes que se aplicaron en pavimentación y que llevaban por ende el drenaje. Ahí es donde sí avanzamos muy por encima, pero muy por encima del resto del país. Pero los demás rubros, hablando de empleo, seguridad, vivienda, alimentación, ahí es donde ya empezamos a tener los bloques fuertes de pobreza extrema o pobreza.